Cerca de 14.000 aficionados vibraron en el parque Juculcán Álamo con la victoria melenuda que forzó el séptimo y decisivo juego de la serie del rey. El crédito se lo llevó el dominicano Carlos Frías, quien entró a relevar al abridor José Samayoa para maniatar a la artillería regia, en sensacional labor de 4.1 innings, donde no aceptó carreras y ponchó a su enemigo, suficiente para reembolsarse el triunfo. Sean Gaudín se encargó de los últimos dos episodios sin contratiempos y logró el salvamento. Walter Ibarra había adelantado a los selváticos 1-0 desde la segunda entrada, cuando ante el derrotado Jorge Reyes, detonó doblete por todo el bosque central que envió a tierra prometida a Jesús Valdés con la carrera de la quiniela. Los sultanes respondieron de inmediato para hacer dos anotaciones, gracias a imparable de Ramón Ríos que les dio momentánea ventaja, puesto que en el cierre de este innings, las fieras rugieron con un zarpazo más para nivelar el score 2-2, tras profundo elevado de Luis Juárez, que trajo a la registradora Rubén Sosa en pisa y corre. Fue en la quinta tanda que Yucatán hizo explotar el Kukulcán, cuando se fue con todo hacia adelante para hacer las carreras, que al final terminaron definiendo todo. Ebert Cabrera remolcó la primera al disparar doblete, y luego anotó la cuarta, impulsado por Sencillo de Cacao Valdés. Este jueves, los Leones buscarán conquistar el cuarto campeonato, estando pactado el duelo abridor entre Marco Tobar y Joan Ernegrín. De obtener el triunfo, Yucatán sería el primer equipo en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol que se corone ganando sus cuatro juegos en casa. Notivision